Música Música Ya no siento nada porque hay otra en tu lugar ¡Sanquero en la cueva! ¡Y ahí quedó! Música Siento mirarte ¡Por aquí! ¡Aquí te lo ganes! ¡Vamos a ver eso! ¡Vamos! ¿Cómo has sufrido? Por tu ambición ¿Qué deslumbraste? Música La suerte ingrata Le dio la espalda Como un castigo Música ¡Arriba mi mamia! ¡Failo Bukis! 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 Música ¿Quién te hablamado las caricias que tienes? ¿Quién besó tus labios por ardiente fenecir? ¿Quién lleva tu vida ofreciéndote mi queso? ¿Ahora te abandonan? Como tú me hiciste a mí Y ahí quedó Siento al mirarte Y por el fin ¿Cómo he sufrido? Por tu admisión Te deslumbraste La suerte y traza Te dio la espalda Como castigo ¡Eso es!